Yo me llamo Armando Martínez y trabajo en Luzplor. Hacemos los moldes más grandes que se hacen, que no hacen las máquinas y todo lo en especial. Yo he trabajado en la fundición 37 años, aparte que había trabajado como 3 o 4 años antes, que no me cuentan. Lo que la gente no sabe de mi posición es como se hacen los moldes grandes, en esa forma como especiales o algo así. La gente no lo sabe en qué forma se hacen o cómo se dan vueltas o todo, pero viniendo a trabajar pueden aprender. Lo que me gusta hacer fuera del trabajo es caminar o enrollar la casa, cortando la yarda o haciendo trabajos en la casa o haciendo algo de ejercicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!